Artículos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor, distribuidor exclusivo de galletas para celíacos, Cariló, comunicarse al 264-440-0924. Carnes Ignacio y Minimarket Mariela, calidad en carnes y fiambres, en la esquina de Col y Callejón de Ulium. Biscotti y panecillos, elaboración artesanal, factura, tartas y torta, hace tu pedido al 469-70-539, ¿anotaste? 469-70-539, atendido por sus dueños, Biscotti y panecillos, elaboración artesanal. Aromas y sabores, panadería artesanal, tortitas, prepisas, masas dulces, media luna, aromas y sabores, panadería artesanal, encontrarlo en Santa María de Oro, Casis Argento Cabral. Comunicate al 264-426-4925, aromas y sabores, panadería artesanal. 20 y reparación de colchones y tapicería en general, de Alejandro Gómez, encontralo en Almirante Brown, 575 Este, en Rawson. Comunicate al 424-0139. Recibimos toda la forma de pago. Buenos días, amigos. Acá estamos nuevamente con otro programa de reformas jubilatorias. Buen día, Toni. ¿Cómo estás? Buen día, Laura. Buenos días, Alicia. Buenos días. Buenos días a todos y buenos días a toda la audiencia que está acá escuchando nuestro programa reformas jubilatorias. Bueno, hoy día tenemos otro día fresquito. Ya empezó el otoño y como se nota, las mañanas frescas. Después a la tarde sube un poco la temperatura y a la noche otra vez frío. Otra vez frío. Bueno, pero eso es propio de la estación. Pero hoy han anunciado que vamos a tener una tarde bonita. Sí, sí, sí. Y es la estación más bonita. A mí me encanta esta estación de otoño por los colores de las hojas, los distintos tonos de... San Juan en otoño, dijeran los hermanos de la torre. Los distintos tonos de ocres dorados que hay. Sí, en todas las plazas, en todas las plantaciones. La verdad que sí, enamora realmente el otoño. Y el clima, que si bien es cierto, es fresco, pero no es tan frío como la próxima estación que es el invierno. Sí, es diferente. Bueno, comencemos con los contactos, ¿te parece? Bueno, sí, cómo no, Alicia. Nuestros medios de comunicación, para las personas que quieran participar y comunicarse con nosotros, por medio de WhatsApp, al número 264-508-1914. Por Face, directamente al programa Reforma Jubilatoria. Por Instagram, arroba radio guión ala San Juan. La FM, que es 101.7 de Sudial. Y por la web www.changomovil.net Además, para comunicarse con Amara, sea para asegurarse, asociarse con nosotros, realmente que crean que nuestro proyecto tiene una virtualidad de beneficio para todos los adultos mayores y para toda la juventud también que ya puede ir haciendo su aporte y su granito de arena para su propia jubilación. Entonces, digo, puede ser también para asociarse o para consultas sobre nuestros proyectos, que sería muy conveniente el hecho de que si tienen alguna duda, directamente consultarnos e inmediatamente nosotros directamente le asesoraríamos en los temas a tratar. El número entonces es 264-532-3534. Muy bien. Es un número fácil porque hasta que uno se acostumbra, 32-35 y volver al 34, por ahí es medio complicado, pero se acostumbra. Bueno, pero generalmente ese es el juego de los números, ¿no? De los números, sí. Siempre es bueno, yo siempre les digo a mis socios en el centro de jubilados que cualquier anotación que crean importante, lo anoten y lo peguen en la heladera, porque uno siempre está mirando la heladera. Es lo que más mire. Entonces, para recordarlo siempre, hay que poner un cartelito ahí en la heladera con algún imán. Sí, es cierto, es lo mejor. Es el mejor Ayuda Memorias que tenemos. Bueno, Laura, ¿qué te parece si seguimos, o terminamos más bien, de analizar los artículos del proyecto de jubilación universal? Sí, me encantaría porque nosotros comenzamos ya a dar un, digamos, un puntapié inicial con este tema desde el miércoles pasado y realmente hay mucha gente que en forma particular me ha ido preguntando cosas que es muy importante cada uno de los párrafos para irlos viendo entre todos. Así que les pido a la audiencia que tomen en cuenta todo esto que estamos comentando porque a su vez también, referente a estos puntos y a estos temas, vamos a hacer, recuerden, el concurso de la canasta. Las preguntas, sí. Preguntitas, porque bueno, la modalidad de ahora no es solamente que nos manden mensajitos, sino también comunicarse con el programa, sea en un día o en cualquier otro, siempre a partir del 20, este mes, o sea, a partir de mañana, ya estamos recibiendo consultas y les preguntaremos, haremos dos preguntas sencillas o tres a lo mejor para participar del sorteo de la canasta, que la canasta comestible va creciendo día a día y es muy importante el premio. Bueno, dejamos la semana pasada en el artículo 9, ahora vamos a comenzar con el artículo 10, que sería, el resto de los saberes jubilatorios se calcularán tomando como base de cálculo el total de los impuestos pagados por el jubilado que menos impuestos pagó y el monto a cobrar por ese mismo jubilado. Bueno, ahora espero que me entiendan porque es fácil haciendo un croquis o en un afiche trabajando el tema, pero así por el micrófono se hace un poquito más difícil la explicación. Bueno, pero supongamos que hay tres tipos de jubilados, después habrán muchos más, pero vamos a tomar para hacer el ejemplo. Sí, como una base. Como una base de tres tipos de jubilados. El jubilado A, que es el que menos impuestos ha pagado y que sumó un total de impuestos durante todos los años de su jubilación de mil pesos. El jubilado B, que hizo, que su total sumó mil trescientos cincuenta pesos. Y el jubilado C, que su total sumó cuatro mil doscientos pesos. Esto, a estos jubilados se les va a pagar el 10% de su aporte durante todos sus años. Entonces, el jubilado A ganará el 100%, el B el 135% y el C el 427%. Entonces, cuando vamos a suponer que la canasta, la canasta básica sumó sesenta mil pesos. Es un cálculo... Sí, porque ahora ninguna canasta básica cuesta eso. Esto fue allá en el año 2020, más o menos, 2021, que se hicieron, se hizo todo este tipo de cálculos en el proyecto y en eso estaba la canasta. Pero sigamos con esos números para que está clarito acá el... Para dar un mejor ejemplo. Ejemplo, sí. Bueno, supongamos que la canasta del adulto mayor suma un total de sesenta mil pesos. Como dijimos en un artículo anterior, que va a ser dos... La base va a ser dos canastas básicas. Entonces, serían ciento veinte mil... Ciento veinte mil pesos. Aquel que fue el que pagó el mínimo de impuestos y tenía, que había pagado mil pesos, bueno, cobrará ahora ciento veinte mil pesos, solamente las dos canastas básicas. Ahora, el jubilado que pagó mil trescientos cincuenta pesos en impuestos va a tener la canasta básica, las dos canastas básicas, que suman ciento veinte mil pesos, y eso lo tendrá que multiplicar por ciento treinta y cinco, que le va a dar una canasta básica de ciento sesenta y dos mil pesos. Y el jubilado C, que pagó en impuestos cuatro mil doscientos setenta pesos, cual le corresponde un porcentaje de cuatrocientos veintisiete pesos, va a multiplicar el valor de la canasta básica por cuatrocientos veintisiete pesos, que es el porcentaje que le corresponde, y va a tener una... Una VER. Una VER de quinientos doce mil cuatrocientos pesos. Entonces, ustedes ven como a medida que van pagando mayor cantidad de impuestos, que todo lo van comprando en blanco, porque el veintiuno por ciento del IVA, que es lo que se va recaudando, eso va a ir directamente a su cuenta de... A cuenta del banco de base en AFIP. Entonces, nosotros mismos seremos los inspectores y los más interesados en que nuestros impuestos se vayan a donde debe ir, que es para después tener una jubilación o un haber digno, porque imagínense con una canasta básica, ahora supongamos que está en doscientos mil pesos la canasta básica, imagínense si no iban a tener un haber digno, más el aporte jubilatorio que hacen de... Sí, porque realmente el pago de los haberes mensuales de nuestros jubilados, de todos nosotros, está muy por debajo de la canasta familiar, entonces, de la canasta básica. Entonces, realmente, hoy en día, nuestros jubilados, todos somos indigentes. Claro, porque vos imagínate, el jubilado que cobra la mínima, si una canasta, para no ser indigente, sale 80 mil pesos y está cobrando 60 mil, Sí, sí, no, no, no tiene... O 58 mil, y le dan ese bonito ahí, ese bono de 15 mil pesos como una ayuda, pero eso no es... Pero por única vez, y se lo están dando... Ahora lo están dando por tres meses, y después... Pero como si fuese una limosna, y no una regalía que merece el jubilado, porque después de haber trabajado toda su vida, tiene una jubilación que realmente es de limosna. Sí, es así. Entonces, y muchos otros también, hay docentes que no llegamos tampoco a la canasta básica. Es verdad, realmente, no, no. Estamos en una situación económica, caótica, porque los... Y cada día van subiendo las cosas, que no alcanza... Si vamos a hablar de medicamentos, imposible de comprarlos ahora. Estamos bastante en una situación mal, por decir así, porque no estamos cobrando lo que merecemos realmente. Oye, vos fíjate, yo soy afiliada a UDAP, y los medicamentos de este mes, me tiene que reintegrar a UDAP 20 mil y algo, 20 mil pesos, poner, pongámosle recto. He tenido que pagar 27 mil y pico pesos, siendo que yo, si el gremio hubiera estado funcionando bien, hubiese pagado 7 mil. No, he tenido que pagar 27 mil. Y ahora me lo reintegrarán dentro de un mes, o Dios sabe cuánto. Y ahí a eso me refiero, porque tampoco el reintegro va de forma inmediata. Hay que esperar el tiempo para que te hagan el reintegro, y ya ese capital que te tienen que reintegrar, no te alcanza para hacer nuevamente la compra de los medicamentos. No, para nada, porque imagínate, hay medicamentos que son importados, y bueno, eso va a valor dólar. Imagínate, la salud está en juego, bueno, realmente de todo, porque los medicamentos han subido de tal manera que es imposible enfermarse. Sí, justamente. Bueno, vamos a seguir ahora con el artículo 11. Los regímenes especiales estarán relacionados con trabajos insalubres, disminuciones laborales, rigurosidades climáticas, dificultades geográficas, etc. Los criterios y el modo que se aplican serán establecidos en la reglamentación de este artículo. O sea, que todos aquellos que tienen regímenes especiales, por ejemplo, yo conozco más el de los docentes, que aportamos un 2% más para jubilarnos a los 57 años, se van a seguir respetando esos regímenes. Cada uno se jubilará de acuerdo al régimen que tiene. Exacto. Eso no se va a perder, eso se va a mantener en el tiempo. El artículo 12. Parte de los recursos financieros generados con el aumento de la recaudación impositiva lograda como efecto de la aplicación de esta ley serán destinados a un plan de devolución de los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores autónomos y los que se encontraren en relación de dependencia en el momento de aplicación de la ley. Dicho plan consistirá en establecer un monto total a devolver multiplicando el monto del último aporte jubilatorio realizado por el total de la cantidad de meses que aportó. El resultado de esa operación será devuelto en 60 cuotas actualizadas mensualmente según el índice de inflación que publique el INDEC. O sea, esto es lo que quiere decir que todas aquellas personas que están aportando en la actualidad, sea quien sea, ese aporte no se va a perder. Se le va a reintegrar a la persona de acuerdo a lo que dice ahí. Y yo más o menos les voy a dar una idea cómo sería. Supongamos que un trabajador en relación de dependencia que aportó durante 25 años y cuyo último aporte jubilatorio fue 6.600 pesos. Primero, se establece la cantidad de meses que aportó. Acá, por ejemplo, vamos a multiplicar 25 años por 12 meses. Claro. Entonces, nos va a dar el total de los meses que lleva aportado esa persona. Después, se va a establecer el monto total a devolver. O sea, que vamos a multiplicar esos 300 meses por el último aporte jubilatorio que hizo esa persona que eran 6.600 pesos. Bien. Eso nos va a dar un monto final que va a ser, en este caso, 1.980.000 pesos. Ese monto se va a dividir en 60 cuotas porque se va a pagar durante 5 años. Ya. Pero, este, y nos va a arrojar un valor de 33.000 pesos que se le va a sumar a la vez jubilatorio que tiene en la... En la actualidad. Claro. Claro. Porque, a lo mejor, ahora son 25 años que estuvo aportando esa persona, pero, en este momento, se exigen 30 años de servicio. Al ser 30 años, le quedan 5 años más. Entonces, los aportes que vaya haciendo con los impuestos durante esos 5 años, se le suma a estos 30, esto. A esa cuenta. A esa cuenta. Y suma bastante, realmente, en su haber, va a beneficiar... Va a incrementar su haber jubilatorio también. Claro, va a beneficiar bastante en su haber jubilatorio, porque sería, de acuerdo a los aportes que hizo, y de la recaudación, de la recaudación impositiva, 33 mil pesos más en su haber jubilatorio. En su haber jubilatorio. Ese es el caso de ejemplo que hemos puesto. Sí. Para que ustedes entiendan que lo que han ido aportando anterior a que se aplicase este proyecto, no se pierde. Claro, también se tiene en cuenta. O sea, hemos tenido en cuenta todo eso, de que no se pierda el haber, este, ese dinero que ustedes han aportado. Vamos a seguir con el otro artículo. El artículo 13. Número 12. No, no, el 12 ha sido el que he leído, ahora viene el 13. Ah, bien. Créase una comisión autárquica de control de la jubilación universal, que estará integrada por siete adultos mayores elegidos por sorteo de la Lotería Nacional. Los miembros de esta comisión durarán en sus funciones tres años. Deberán contar con un nivel de educación secundaria completa y no registrar antecedentes judiciales. Y tendrán la función de controlar el registro de ingresos de impuestos y su distribución en concepto de haberes mensuales a los adultos mayores de nuestro país. A ese efecto, la AFIP y el INDEC estarán obligados a remitir la documentación correspondiente a esta comisión mensualmente. Para realizar efectivamente el control a cargo de esta comisión. Los miembros dispondrán la conformación de un equipo de profesionales idóneos entre los que estarán contadores, estadísticos, programadores, etc. Esto quiere decir que los jubilados vamos a intervenir en los fondos. O sea que va a ser controlado por los mismos jubilados. Ahora, por ejemplo, no tenemos ninguna participación en ANSES. En absoluto. El único que tiene participación es el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es de quien depende este organismo. Entonces, ahí ya los jubilados van a poder tener el control de todos esos fondos. Y tener conocimiento, además. Claro. O sea que van a saber mediante estas personas que son nombradas, van a dar a conocer a todos los jubilados. Claro. En qué se va gastando el dinero, cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos. Y no van a sacar así, de los fondos de los jubilados para cualquier otro tema que, si bien es cierto, pueda ser importante, pero que no corresponde porque son fondos propios de los jubilados. Claro. ¿Cómo pasa ahora con el fondo de sustentabilidad? Sí, justamente, pero unos dicen que es bueno, otros dicen que no, porque van a pesificar, o sea, ya lo han pesificado a los fondos y dice de que... ¿Sabes cuál es el problema, Laura? Que se va devaluando, porque día a día el dólar no sube, se devalúa el peso. Sí, está bien. Pero al tenerlo en la moneda extranjera del dólar, siempre un dólar va a seguir siendo un dólar, de acuerdo al precio que tenga. Pero, según lo que me comentaron, dice que han prometido ir sumando un porcentaje, de acuerdo, no digo mensual, pero a lo mejor anual, en donde se va a ir incrementando en pesos esa suma. Esperemos, porque yo al peso le tengo tan poca fe. Y yo creo que ya cada vez vale menos nuestro peso. Tuve oportunidad de ir a las cataratas del Iguazú, donde pasamos a Brasil y pasamos al Paraguay. Y en ningún lado nos recibían el peso argentino. ¿Te das cuenta? Porque no tiene valor. Así que no tiene valor y es como que lo rechazan. No solamente no lo reciben, sino lo rechazan totalmente al peso argentino. Claro. Sí, eso es a lo que va perdiendo su valor. Bueno, ahora pasamos al artículo 14. Dentro del lapso de 60 días de aprobada esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá la conformación de la comisión establecida en el artículo anterior dentro del lapso de 60 días de aprobada la ley, habiéndole asignado un presupuesto acorde a la función que deberán cumplir y todo lo necesario para facilitarla. Es decir, que el gobierno, el Poder Ejecutivo, toda la gente que trabaje dentro, que no sean las comisiones que van a estar encargadas de todo lo que se refiere. Y regularizar todo lo que se refiere. Claro, todo eso. Ese presupuesto lo tiene que cumplir el Poder Ejecutivo Nacional. Exacto. En 60 días tiene que armar esa parte. El artículo 15 dice que aprobada esta ley y conformada la comisión mencionada en el artículo 13 en su equipo completo y dentro del lapso de 120 días, el Poder Ejecutivo Nacional instrumentará pruebas de aplicación en todo el territorio nacional de manera que puedan solucionarse las dificultades que pudieran surgir para una adecuada y exitosa aplicación de la jubilación universal que alcance apropiadamente a todos los adultos mayores argentinos o nacionalizados que habiten dentro de las fronteras de nuestro país. Es decir, que se aprueba la ley y en 120 días ya tiene que comenzar a aplicarse. Exactamente. Vale decir que, o sea, para mayor aclaración a nuestros oyentes que este sistema, nuestro proyecto jubilatorio, está respaldado desde el principio, desde el comienzo hasta el final con todas las precauciones y con todas las reglamentaciones para que el haber jubilatorio esté sumado cada vez más a una jubilación digna. Justamente. Bueno, y el artículo 16 dice de forma. Con esto ya hemos explicado todo lo... Hemos planteado más o menos las bases de nuestra, digamos, de nuestra ley, de nuestro proyecto de jubilación universal. De jubilación universal. Bueno. Ya se cumplió la primera parte del programa. Sí, nos toca ya abandonar. Y quería comentarles que, bueno, después que volvamos de la pausa, vamos a hacerle una entrevista a un candidato aconsejal por la línea de... En Rivadavia. De Rivadavia. Por el departamento Rivadavia. Eso es. El doctor Raúl Alonso. Bueno, muy bien. Toni, vamos a la pausa. Cantando al sol como la cigarra. Esto pasa en la Argentina y el mundo. Ámbito. Los trabajadores petroleros acordaron una recomposición salarial del 25% hasta junio, que se pagará en dos tramos. El primero será del 11% en mayo, mientras que la cifra se completará en junio, con una suba del 12%, también un 2% de un bono de paz social. Vía país. En Diputados o Juntos por el Cambio presentó un proyecto para regular la inteligencia artificial. El objetivo de Facundo Manes y Jimena Latorre, impulsores de la propuesta, es organizar la inteligencia artificial en rubros como diversidad, inclusión y paz. Infobae. Con dos crímenes, un ataque a un miembro de los monos y la fuga de tres presos, la violencia no cede en Rosario. Dos hombres de 42 y 31 años fueron acribillados a balazos por sicarios. Un joven vinculado al clan Nacantero, adujo que le dispararon en el marco de un robo y se investiga cómo se escaparon los detenidos de la Comisaría 21. En cualquier momento volveremos con más noticias. Todos los deportes en un solo lugar. Estación Deportiva. Te contamos lo más importante de las últimas horas. Estación Deportiva te informa. Oscar Córdoba y el análisis. El Boca de Bianchi o el River de Marcelo Gallardo. Wow. Yo te diría que, como estábamos nosotros en ese momento, era muy difícil de que nos ganaran porque teníamos una madurez, a ver, no es por, como dicen ustedes, chicanear. Pero nosotros hasta hacíamos apuestas de cómo íbamos a quedar los partidos, de cómo ya sabíamos, dependiendo del rival y el temor que nos tenía, sabíamos si íbamos a ganar 1-0, 2-0, 3-0, o cómo se iba a dar el partido. Estos muchachos, te digo sinceramente, y lo digo sin temor a herir susceptibilidades, este River de Gallardo era un River que daba gusto verlo, pero habría que verlo contra un rival como en el boxeo. Ese rival que sabe cuándo tiene que ir al fight, cuándo se tiene que alejar, ir a las cuerdas y cuándo ir en contragolpe, y eso éramos nosotros. No te pierdas en la próxima edición de Estación Deportiva, pasión por los deportes. Somos FM Palace, 101.7 MHz Usemos el agua potable con responsabilidad. Evita derrochar con estos consejos. Bañate en 5 minutos. Lava tu auto con balde. Regá en forma de lluvia sin inundar y en el horario permitido. Nuestro país y la provincia atraviesan la peor sequía de los últimos 100 años. Derrochar no es una opción. Obras Sanitarias, Sociedad del Estado. Gobierno de San Juan. Con Carlos Massa al frente, Angaco tiene esperanza. No podemos aflojar. Angaco crece y avanza en equipo. Todos tenemos confianza. Con Carlos Massa, Intendente. Juntos seguimos haciendo. Hoy no podemos parar. Sigamos todos creciendo en equipo. Angaco tiene confianza. Carlos Massa, Intendente. Sergio Uñac, Gobernador. Cristian Andino, Vice. Frente San Juan por todos. Vamos San Juan. Vamos Angaco. Crecer significa muchas cosas en mi vida. No solamente ver pasar los años. Adurar es especialmente obligatorio para alguien a quien le han dado desde muy joven la enorme responsabilidad de conducir los destinos de los sanjuaninos. Y en todos estos años en los que los sanjuaninos han confiado en mí, entendí que es inútil andar peleando entre políticos por cosas que solo le importan a los políticos, porque así nunca lograríamos que los sanjuaninos y sanjuaninas se despierten con una provincia mejor a la del día anterior. El pueblo de San Juan quiere un gobernador que no se crea más importante que el trabajo que le han encomendado. Las peleas entre políticos cansan, pero el progreso, el progreso no cansa. El progreso no cansa. Entre todos, podemos combatir el dengue. Aplica las siguientes medidas de protección personal. Coloca de ser posible mallas mosquiteras en ventanas y puertas. Utiliza espirales, pastillas o líquidos fumigantes. Aplica repelente en las partes expuestas al cuerpo siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto. Coloca mosquiteros o tules sobre las cunas y camas. Usa ropa que minimice la exposición a picaduras. El mosquito del dengue solo transmite la enfermedad si antes picó otra persona con el virus. Ante dudas, llamá al Ministerio de Salud Pública 430-7290 o al Programa Provincial de Control de Vectores 422-2844. Por tu salud, por la de todos, Ministerio de Salud Pública, Gobierno de San Juan. El pan nuestro de cada día. Panificadora Falcón. Panificadora Falcón. De Oscar Falcón. Salta, Esquina Rodríguez. Chimbas. Panificadora Falcón. Panificadora Falcón. El pan nuestro de cada vega. Atención almaceneros y quiosqueros. Gutiérrez, distribución, tiene para usted artículos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor. Distribuidor exclusivo de galletas para celíacos, Cariló. Comunicarse al 264-440-0924. Biscotti y panecillos. Elaboración artesanal. Factura, tartas y torta. Hace tu pedido al 469-70-539. ¿Anotaste? 469-70-539. Atendido por sus dueños. Biscotti y panecillo. Elaboración artesanal. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Tortitas, prepisas, masas dulces, media luna. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Encontralo en Santa María de Oro, casi Sargento Cabral. Comunicate al 264-426-4925. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Carnes Ignacio y Minimarket Mariela Calidad en Carnes y Fiambres. En la esquina de Col y Callejón de Ulium. Venta y reparación de colchones y tapicería en general de Alejandro Gómez. Encontralo en Almirante Brown 575 Este en Rawson. Comunicate al 424-0139. Recibimos toda la forma de pago. Bueno, después de una breve pausa estamos nuevamente con el programa y ahora le vamos a hacer una entrevista al doctor Raúl Alonso que es candidato a primer concejal por Rivadavia del Frente de Todos. Buenos días Raúl. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto charlar con ustedes y con la audiencia por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias por comunicarse. Es realmente un placer de poder dar a conocer todos los proyectos que tienen y realmente dar a conocer a la audiencia la forma de trabajar que me parece muy importante. En primer lugar, Raúl, me gustaría que nos cuentes cómo está basada el proyecto de trabajar principalmente en general. Vamos a hablar en general. Bueno, a ver, esto tiene que ver con mucho tiempo de charlas y discusiones con Marcelo Delgado durante casi un año prácticamente, en el cual fuimos dándole forma a un espacio político. Esto no nos hemos juntado por una coyuntura electoral, un espacio político con una base de pensamiento que al final del recorrido terminó en la candidatura a intendente de Marcelo Delgado, pero fue lo último que se resolvió. Así que primero tiene que quedar en claro que esto es un espacio político con fundamentos propios que tienen que ver y encontramos, no es que la política no la tenga, sino que encontramos para nuestro espacio su fundamento de pensamiento en la ética del cuidado. Esto es una mirada femenina de las políticas públicas, esto es una mirada distinta de las políticas públicas y de las herramientas que tenemos que tener en cuenta para poner a disposición de los vecinos de Rivadavia. Esto es romper con paradigmas que hoy generan mucha inequidad, donde el que gana lo hace en detrimento de aquel que pierde, y nuestra propuesta tiene que ver con que todos ganemos, es decir, con una mirada de ganar-ganar, en el cual no haya esta inequidad que se nota permanentemente en la sociedad, y esto no es un reclamo ni es una reflexión profunda, porque la inequidad termina generando falta de acceso al conocimiento, falta de acceso a la educación, falta de acceso a la salud, falta de acceso a los bienes públicos, que en definitiva, la riqueza de toda sociedad y la cantidad de bienes públicos que tienen a disposición los habitantes de esa sociedad. Y es que la mirada es mucho más profunda, pero estas tenían las características fundacionales de este espacio político que es ahora Sarri-Vadavia. A partir de allí surgen distintas propuestas que tienen que ver, primero, con la mirada de género, una fuerte inclusión de la mujer en las políticas públicas, pero no además desde esta cuestión declarativa de los lugares, de la alternancia y con eso zafamos de la inclusión y de la problemática de género, sino que lo que nosotros entendemos es que la mujer tiene que incorporarse definitivamente a la toma de decisiones y en ese sentido vamos a generar las herramientas, los lugares y las situaciones y las normas legales que sean necesarias para que la mujer tenga garantizada la toma de decisiones en las políticas públicas. Pero me parece perfecto, Raúl. Y además, sin dejar de lado también el tema de seguridad y, por supuesto... Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de la ética del cuidado y hablamos de bienes públicos a disposición de los ciudadanos, estamos hablando en realidad de que tenemos que mejorar las escuelas, que tenemos que mejorar las salas sanitarias, que tenemos que mejorar la participación del Estado en la generación de herramientas que igualen en la sociedad. Y esto no es una cuestión policial. Hablar de la seguridad no es una cuestión policial. Es una cuestión estructural que tiene que ver justamente con lo que venimos hablando, con el acceso al conocimiento, con el acceso a la educación, con el acceso al deporte, pero no desde... Lo venimos planteando con Marcelo a esto. Mejoramos una plaza y se adueñan de la plaza los narcos, se adueñan de la plaza los violentos. Y nosotros lo que tenemos que generar desde el Estado, y en este caso del Estado municipal, es cuidar esa plaza. La gestión, esta gestión ha hecho hermosas plazas, pero no están siendo utilizadas por los vecinos con una mirada de sociedad en crecimiento. Este es el tema. Claro, porque triunfan... Los medios públicos se han puesto a disposición de la sociedad en crecimiento, en general, por ejemplo, hay muchos... Nosotros tenemos vinculación con algunas escuelas de fútbol, y lo que detectamos es que quienes llevan adelante esas escuelitas de fútbol han sido solamente jugadores de fútbol en su juventud y ahora, bueno, siguen con esta vocación social. Y nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer Rivadavia Ciudad Deportiva. Esto no es comprar un terreno y armar un estadio olímpico con piletas, con canchas, etcétera, etcétera. Queremos hacer Rivadavia Ciudad Deportiva capacitando... Y concientizando a la gente. A todos aquellos que tienen una escuelita de fútbol, los vamos a capacitar, les vamos a poner al lado a psicólogos, a nutricionistas, a deportólogos, que les permitan generar un crecimiento cualitativo como personas, como seres humanos, esos chicos que, en definitiva, están ahí buscando un espacio para poder crecer. Perfecto, Raúl. Me encanta la idea, aparte de tener siempre el profesionalismo y concientizar realmente a la gente en donde la juventud no se vaya por otro camino que no sea el de la honestidad. Y justamente con el deporte, creo yo, que es uno de los medios para evitar la delincuencia. Ahora, Raúl... Bueno, has tocado un tema que es el tema de la honestidad. Nosotros estamos llevando acá una campaña muy austera, muy austera, porque entendemos que los recursos públicos deben ser para los vecinos, deben ser para las obras, y en ese sentido nosotros vamos a poner en vigencia una ordenanza que está desde el año 2007, y que nunca se puso en vigencia que era el presupuesto participativo. Es decir, está sancionada, pero no está reglamentada por los poderes ejecutivos que han seguido manejando Rivadavia desde el año 2007 en adelante. Nunca nadie la reglamentó. Entonces nosotros, lo primero que vamos a hacer, vamos a reglamentar esa ordenanza, porque en definitiva es la que permite una gran participación al vecino de Rivadavia en la decisión de la utilización de los recursos. Pero te quiero decir otra cosa más. Mira, Raúl... Vamos, la primera ordenanza que vamos a sancionar es la rebaja de los tributos municipales a todos los sectores del municipio. Vamos a trabajar con austeridad, y esto nos va a permitir disminuir el peso impositivo o fiscal por parte del municipio hacia los vecinos de Rivadavia. Perfecto. ¿Y qué han pensado sobre los adultos mayores, Raúl? ¿Que siempre estamos un poquito atrás de todas las miradas? A ver, la respuesta más sencilla que te puedo dar es que, en segundo lugar, en la lista de concejales lo ocupa Mabel Morales, que es la directora de adultos mayores de la provincia de San Juan del Ministerio de Desarrollo Humano. Así que, digo, con eso para que... Ya tenemos claro y suficiente, porque Mabel realmente, además de ser ribadaviense desde siempre, desde su nacimiento, está pensando y siempre con la vista hacia el adulto mayor. Bueno, ya te veo que ella es autora de un proyecto que nosotros lo vamos a poner en vigencia en Rivadavia, que es el Más 55, es decir, la generación de unidades de proyectos productivos para aquellas personas mayores de 55 años que estén con plena capacidad laboral. Así que, digo, tenemos... La respuesta es esa. Es tan importante para nosotros el adulto mayor que, en segundo lugar, en la lista de concejales, lo ocupa Mabel Morales, que es la directora de adultos mayores de la provincia. Así que, digamos que va a tener... Tiene para nosotros estas cuestiones que te estoy diciendo, la austeridad, el adulto mayor, la inclusión, la cuestión de género y, por supuesto, también el tema ecológico. Venimos con una fuerte impronta, con un apoyo muy fuerte. Fíjate que el Partido Verde ha suscrito una alianza con nosotros en el departamento de Rivadavia. Así es que estamos desarrollando y vamos a diseñar políticas ecologistas muy fuertes que tienen que ver principalmente con la educación, que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con la promoción de los agentes ecológicos que vamos a trabajar en todos los colegios de Rivadavia, en todas las uniones vecinales de Rivadavia, en todas las escuelitas de fútbol, en los merenderos, en toda institución que tenga el departamento de Rivadavia, vamos a llegar con una propuesta de prevención y de educación y de concientización del tema ecológico. Y, por supuesto, la eficientización del uso del agua, que es un tema que vamos a abordar. Hay una ordenanza, un proyecto de ordenanza del año 2012, que nunca se trató, que es la reutilización del agua en los domicilios particulares, concretamente de lavarropas, que es un sistema muy sencillo que nos permitiría ahorrar miles de millones de litros de agua en el departamento. Vamos a comenzar con un barrio nosotros, que ya lo vamos a determinar, para poner en práctica esa experiencia y vamos a generar una fuerte concientización en la eficiencia del uso del agua. Tenemos ya técnicos que están diseñando nuevos sistemas de riego para el arbolado de Rivadavia, que es un tema que tenemos que cuidar, y que está bastante descuidado, porque, bueno, con este tema de que ya no hay agua, de que las aceques están tapadas, todos se excusan de darle una solución. Bueno, nosotros estamos trabajando muy fuerte en el diseño y la solución para el arbolado y el riego, fundamentalmente, del arbolado público de Rivadavia. Bueno, y como para irnos despidiendo, Raúl, me encanta el proyecto, me enamora realmente, que siempre se piense, y sobre todo en la cultura del cuidado de las cosas, porque acá en la placita del barrio Guasiul pusieron los elementos de gimnasia para el adulto o para todas las personas que quieran realizar esa actividad, pero duraron muy poco, porque los hechos vandálicos siempre están al pie de ellos. Es lo que te acabo de decir, yo puedo tener la plaza más linda, pero si no entiendo que lo que tengo que tener es una política del ocio de los ciudadanos, tengo que tener acciones concretas destinadas a favorecer el ocio, digamos, estoy hablando del ocio recreativo. Calleceros, sobre todo, sí. Aquí me dictan, es una persona que del equipo técnico me está ayudando y me dice el ocio recreativo. Yo me acordaba del ocio contemplativo que hablaba Isidro Odena, que era un autor argentino, hace un libro. Bueno, Raúl, yo te agradezco mucho tu participación y te deseo el mayor de los éxitos junto a Marcelo Delgado y por supuesto junto a Mabel Morales y todo el equipo de trabajo que ustedes tienen. Muchas gracias por tu participación y bueno, hemos dado a conocer vuestro proyecto y Dios quiera que se haga realidad. Muchas gracias entonces, Raúl. Bueno, yo te agradezco la entrevista, la verdad que me he sentido muy cómodo, así que bueno, les mando un abrazo y un saludo grande a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con... Ya tenemos la propuesta de un concejal para nuestro departamento, ahora continuamos haciéndoles recordar a nuestros oyentes de que participen a partir de mañana respondiendo las preguntas para la canasta del sorteo de la canasta de comestibles a fin de mes y también aquellos que puedan ayudarnos a ir aumentando todos los productos para que sea una canasta linda, aunque ya está linda, pero para que seguir engrosándola. Exacto. Que sean todos productos no perecederos, los pueden acercar por la radio o llamando a Amara al 264-532-3534 y nosotros pasaríamos a buscarla. Bueno, hoy día, Laura, he traído una reflexión. Espero que te guste. A ver. Ya la vas a pasar, Toni. Para todos aquellos que somos abuelos, pienso que en la audiencia hay muchos de ellos que les va a gustar escucharla. No me acuerdo, pero lo quiero compartir con ustedes. Qué lindo que es disfrutar de los nietos de uno, ¿no? Sea uno, dos, tres. Esas noches que un hijo o una hija le dice, tenemos que salir con mi marido o mi mujer, ¿te podés quedar con él o con ella? Y uno dice, sí, claro. ¿No te molesta? Preguntan. Y uno se dice a sí mismo, puede pensar que me va a molestar estar con mi nieto o mi nieta. Si son divinos, si son divertidos. Si no me hago la preocupación que te haces vos, madre y padre, de educarlos, normativizarlos, limitarlos, estos sí, uno le da todos los gustos. Totalmente se ocupan los padres después de poner los límites, ¿vieron? Y los chicos están felices. Y qué lindo que es el abrazo de un nieto o de una nieta, ¿no? Y cuántas cosas que se sienten allí, ¿no? No solamente uno evoca y recuerda eventualmente abrazos que pudo haber tenido con los hijos, pero son nuevos abrazos, ¿verdad? Es uno en otro tiempo histórico de uno, en otro tiempo vital, siempre un tiempo vital. Nunca abuelo viejo perimido, no. Abuelo maduro, con ganas de empezar, renaciendo, yo diría como inaugurando, y ahí está esa relación también nueva con ese nieto, donde les contamos cosas que tal vez no contamos antes en la crianza de nuestros hijos y se la contamos a ellos, donde disfrutamos de esa mirada atónita que muchas veces tienen, donde tenemos esa sensación tan clara de que somos una parte de una continuidad, ¿no? Que hay algo que se llama trascendencia, que uno está en un tiempo, pero estuvo antes y estará después, porque están ellos y están aquellos que nos tuvieron a nosotros. Como siempre digo, la vida no es lo opuesto a la muerte, lo que es lo opuesto a la muerte es el nacimiento, que es otra cosa. Y entonces, esa trascendencia que brinda la relación con los nietos donde nos reímos, donde estamos tranquilos, porque vieron que algo que tenemos los abuelos es que estamos más tranquilos jugando con nuestros nietos menos preocupados en ese mandato educá a tus hijos. No digo que no haya que hacerlo, digo que los abuelos quedamos absueltos de parte de esa tarea. Y hay algo que es más interesante todavía, que es volver a escuchar preguntas de un niño. Son extraordinarias, ¿no? Uno dice, ¿qué va a preguntar un chico? Lo importante, gente, ¿qué va a preguntar un chico? Lo que no tenés respuesta, ¿qué va a preguntar un chico? Aquellos que te preguntás, vos también y aprendiste a no preguntártelo más porque no sabés qué responder, no te animás a decir no sé, me quedo con el misterio y preferís alguna respuesta científica o dogmática. Y los chicos hacen esas preguntas que en su inocencia son las fundamentales. Y uno puede aprender de ellas. ¿Un abuelo aprendiendo de un nieto? Sí. Un abuelo dando a un nieto se llena de alegría a men de todo lo que puede brindarle. Y yo creo que, no sé si todo el mundo, pero en este mundo que vivimos hoy, occidental, donde todos trabajamos tanto y tantas horas y corremos y hacemos esto y lo otro. Dios mío, como dice aquel filósofo coreano, sociedad de la productividad y del cansancio. Pero lo hacemos, ¿no? Workaholics, dicen algunos, nos perdemos. No lo hagan, ¿eh? Aprovechen esto que les digo. Es una enseñanza que comparto con ustedes, no solamente desde el lugar de quien la dice, sino de quien la escucha. Aprendamos a darnos tiempo a disfrutar de ese tiempo maravilloso que es el abuelazgo. Bueno. Sí. La verdad, Alicia, que realmente emociona porque la sonrisa y el abrazo de un nieto es lo que más te llena. Llega hasta el alma. Sí. Es cierto. Es realmente muy positivo y esa reflexión hace a que uno se sienta abuelo realmente. Justamente. En bañosearlos, en regalonearlos, que los papás se ocupen de educarlos. Por supuesto. Uno, yo tengo nietos grandes ya de 25 años, pero, 24. Este, pero es como, viste, yo, cada 15 días van a cenar los nietos solos a casa. Entonces, los disfruto. Tengo cuatro que son grandes, cinco que son grandes, que yo, o sea, el más chico de esos cinco tiene 17 y dos más chiquitos, uno 10 y la nena que cumple 7 la semana que viene. Pero, los disfruto cada uno en sus cosas, en su hijo, con ellos, y en sus edades, así que es hermoso. Realmente, los nietos son la alegría de los abuelos. Sí. Bueno, para, para terminar, no quiero terminar el programa sin antes agradecer enormemente al señor Carlos Castro Espinosa por el espacio que nos brinda siempre para dar a conocer nuestro programa Reforma Jubilatoria, a Tony Garay, que sin él tampoco tenemos un programa correcto y lindo, solamente él, como realmente se dice, un especialista en la materia. Vamos a agradecer también a nuestros señores oficiantes, que son un aporte fundamental en nuestro programa y sobre todo a la audiencia en general, pidiéndoles también a la misma audiencia, no solamente la colaboración para la canasta, sino también pedirles que se asocien a nuestra institución, que ya vamos cada vez más adelante en los trámites reglamentarios. Así que hasta el próximo miércoles, querida audiencia, te dejo, Alicia, para que te despide. También me despido hasta el miércoles, que tengan una bonita semana y mañana continúan con Irma y Mercedes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Atención almaceneros y quiosqueros, Gutiérrez, distribución tiene para usted artículos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor, distribuidor exclusivo, de galletas para celíacos, Cariló, comunicarse al 264-440-0924. Biscotti y panecillos, elaboración artesanal, factura, tartas y torta, hace tu pedido al 4-69-70-539, ¿anotaste? 4-69-70-539-9, atendido por sus dueños, Biscotti y panecillo, elaboración artesanal. Aromas y sabores, panadería artesanal, tortitas, prepisas, masas dulces, media luna, aromas y sabores, panadería artesanal, encontrarlo en Santa María de Oro, Casi Sargento Cabral, comunicate al 264-426-4925, aromas y sabores, panadería artesanal. Carnes Ignacio, y minimarket Mariela, calidad en carnes y fiambres, en la esquina de Col, y Callejón de Ulium. Venta y reparación de colchones, y tapicería en general, de Alejandro Gómez, encontralo, en Almirante Brown, 575 Este, en Rawson, comunicate, al 4-24-01-39, recibimos, toda la forma de pago. Radio Alas, te acompaña.